La caravana de medio millar de migrantes salvadoreños que salió rumbo a Estados Unidos el domingo ha generado un debate entre algunos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. Quisiera pensar que no es un tema de manipuleo político, que por ahora no se ve quién y que después lo vayan a querer reventar basándose en las necesidades de la gente. La realidad es que en El Salvador hay mucha pobreza, la gente no tiene trabajo, por tanto las condiciones para vivir en El Salvador obligan a las personas a buscar una manera de ganarse el pan de cada día. La diputada Margarita Escobar, que fue viceministra de Relaciones Exteriores, asegura que esta movilización podría tener fines políticos. Y Chafik Handel le pide que lo demuestre. La migración está siendo manipulada por grupos de izquierda, usándolos como carnada humana y llegar con otros propósitos a los Estados Unidos. Eso es reprochable bajo todo punto de vista. Ah bueno que diga, ¿por qué pues? Porque ya ahí empieza ya la manipulación. Por un lado te dice, el principal receptor de migrantes te dice que han bajado y aquí le quieren ya sacar raja política. Entonces, ¿qué demuestre ella? ¿Por qué pues? Que dejen de estar queriendo sacar votos. Porque eso es estar en una sucia campaña electoral. Los diputados Numan Salgado de Gana y Mario Ponce del PCN analizan las motivaciones que llevaron a estos salvadoreños a emprender este viaje incierto y discrepan en torno a quién podría ser el responsable de esta migración masiva. El problema que a ellos más les aqueja es la inseguridad que viven en sus municipios, en sus colonias, en sus caserillos y también la falta de oportunidades de un trabajo. Lamentablemente, tenemos que decirlo como gobierno, se ha fallado. El Estado no tiene nada que ver, digamos, en la decisión soberana, individual, colectiva, de quienes obviamente tomaron esta decisión de irse en un contingente que pareciera son manifestaciones o una forma obviamente de retar no sea a quién. La semana pasada, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que iba a recortar la ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador porque no pudieron hacer el trabajo de detener a la gente que sale de sus países y viene ilegalmente a Estados Unidos. ¿Puede el gobierno de El Salvador detener a los que quieren irse del país? El responsable es el gobierno, en el caso salvadoreño, de haber dejado entrar a estos migrantes hondureños sin haber procurado asistirlos como primera instancia. Y ahora veamos el caso de los salvadoreños que se van. Segundo gran error del gobierno salvadoreño es permitir que en Éxodo y como parte de esa caravana que ya mostró ser un fracaso, ahora permita que se vayan en lugar de asistirlo porque son nuestros propios compatriotas y ver sus condiciones. En primer lugar, el presidente Trump tiene el derecho obviamente de expresar lo que él quiera pero no tiene la razón. Lo cierto es que nosotros vivimos en un país libre, libre a donde puedan entrar y salir los compatriotas. No podemos restringir la libertad de tránsito y eso es parte de las libertades que obviamente hemos defendido y que defienden los mismos Estados Unidos. Pero esto prácticamente, el derecho de emigrar, no es derecho que el gobierno se lo da al ciudadano. Es el ciudadano cuando ya no se siente cómodo en su país que tiene todo el derecho de dejarlo. En lo que sí concuerdan los diputados de las diversas fracciones políticas es en que el viaje es peligroso y que es un riesgo que no vale la pena porque si las personas no llevan la documentación migratoria requerida, no podrán ingresar a Estados Unidos. Max Villalta, TCS Noticias.